La diosa de Luciana La diosa de Luciana La diosa de Luciana La diosa de Luciana Sí, mirá, ya la Luciana es al azar Sí, sí, yo saqué el auto ayer del mecánico ¿Te acordás? Sí, ¿qué suena, eh? Floresta 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 Mejor voy a ir a buscar la cartera porque deje plata Va, me da cosita Es hospitalario Ay, qué suerte La verdad que le súper agradezco Hasta que venga el mecánico ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Qué andas haciendo por acá? Vengo, nada, iba a trabajar y venía a hacer unas fotos que tengo que hacer por acá Enfloresta, 9 y medio Bueno, eso con el auto en bajón Encima de ayer lo saqué el mecánico ¿Qué es perfecto eso? Y no sé, ayer lo llevé porque andaba mal El tema de la manguera, ¿no? No, sí Todo el día fue con las gomas Se desinflaron las gomas ¿Me desinflaron las gomas? Ya me tiene harto este auto Encima que es divino, nuevo Uno lo ve así todo novenito Se empieza a poner nervioso Cuando te tocas el pelo ya es signo de nerviosismo No, no, ¿sabés qué? Yo tengo un yogurcito acá Típico de modelo así Como eso Todas las maneras Tiene el yogur en la cartera Nunca vencido Mirá Uy, ya Cambió la saladura No, pero gratis, che Podés imaginar cuando le diga Cuando le diga a mi hijo, escuchá Estuve acá Cuando le diga a tu germo Cuando le cuente No Uy, mi machito Ay, qué enchanche que hice Porra, ven, vení acá Ay, mi machito No Caballero Oh, cecina Qué cochina Qué cochina No, esto es Toda Toda Mojé toda El yogur sale El yogur sale Ay, Dios Está desesperado Come, mojé Enchaste, ¿qué hice? Uy, Dios ¿Y ahora te vas a...? Siempre haciendo enchaste No sabe qué decirte ¿Te va a quedar todo mojado? Todo mojado Sí, está todo mojado Le sale humo Ay, ahora esto no se me secó más Pobre señor Usted por casualidad no tiene un secador ¿Un secador de pelo? Sí Sí Para ver si me va a secar mucho más rápido Acá son todas Mis hijas peluqueras Oh, tengo seguro por todos lados No sé si... ¿Cómo que...? Sí, no tienen... Este no sé si anda No, miren esto Pues va a ser muy fuerte Ahí está Ay, me da chuchito Me da chuchito Me da chuchito Pobre hombre, chico En casualidad no tendría... Que dice público Y claro, no es posible Le enchastré toda la boquita Ay, ahí No, tiene todo El secador de pelo Le pedí 100 gramos mortadela a todo ¡Ja, ja, ja! Lo consigue Es un genio Ay, se me está secando Bonísimo ¿Calienta o no calienta? Ay, sí, ya recaliente Sí, ya recaliente Sí ¿Me lo puede decir a mí? Ahí está Lo pongo allá y listo ¿Qué hora es? Ya pasaron 20 minutos, ¿no? Sí, más o menos Yo no puedo creer que todavía no vino este chico Lo voy a matar ¿No se hacen llegar por acá? Sí, me parece que... A ver si vino el mecánico Sí, es el mecánico Ah, es el mecánico Ay, qué bueno Buenísimo Bárbara ¿Ya está? No, no, no Ay, Matías Al fin Llegaron Bien, todo bien Bueno ¿Me dan el show del auto? Ahí va Mil, mil Esto es lo que lo va a comprometer La verdad, eh La verdad que en estos tiempos Una persona te abre la puerta Y... ¿Aquí lo tocó? ¿Aquí lo tocó? ¿Aquí lo tocó? Sí, sí, va Chau Esa mirada a la baldosa La mirada a la baldosa Sí, ganador Se quedó triste Y saludó ¡No! ¡No podré! No, no Se... Se va... ¡No! Saluda de la puerta Sí Es un ganador Es un ganador Señores Miren esto Esto es lo que nosotros filmamos Y pusimos un doble Como... Que fue a comer Pancho Mirá Porque estas son las imágenes Que lo van A complicar No, mirá No De colegiala Señores Señores Nueve Y media Hola vieja Hola Mirá Se hace... No pasó nada hoy ¿Entendés? No es lo frío que hace afuera Voy a no haber esperado Que lo parió Bueno, hay otra Roberto, hay otra Sí, sí, sí Hay otra Apurate así Ya no se sacó más ¿Qué hago? Vamos a ponerlo Sí, cuando se acuerda Sí, no se sacó Sí, no se sacó Sí, no se sacó Sí, no se sacó Mamadura está, eh Mamadura está, eh Sí ¿Viste? ¿De hola? Sí, está, eh Muy bien Está cambiando la voz Sí, claro Bueno, tenemos una taca Así es de último momento Guardado Con la cámara de arriba Último momento Se ve con algunas rayitas, mirá. Se hace el gile. Mirá que bueno, eh. Estamos presas. En esta edición especial de Contado, Contado. Con la cámara de arriba se ven algunas rayitas. Mirá. Tenemos llenas imágenes de Luciana Salazar con nuevo amor, acompañada por un señor. Hay imágenes, fíjate. Señor director, por favor. Ay, ay, ay. Lo que van a ver ahora es muy fuerte. Yo les recomiendo que... Mirá, mirá, se va a tragar el vaso. Se va a tragar las exclusivas del interior de lo que va a suceder allí. Fíjense, no retiren los ojos. Tan linda ella y con un viejo. Lo que van a ver ahora son imágenes realmente muy fuertes. Qué grande ese viejo, mirá. Fíjolito. Sí, no, 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 no. Hay una relación de edad con más grande el señor que ella, ¿no? ¿Vos a decir una cosa, Sina? Yo te propongo lo siguiente. ¿Qué? ¿Por qué no nos despejamos todas las dudas y le vamos a preguntar a ella justamente cómo es esta relación? Muy bien. Se va a tragar el plato la milanesa. Ahí viene Luciana. Ahí viene Luciana. Hola, hola. Un disparo de goma. ¡Gracias! ¡Qué remerita! ¡Qué remerita! ¡Qué barba! Hola, chicos. ¡Qué potas! Toma cierto, por favor, Luciana. Bueno, tenemos que felicitarte por esto, por este romance. Es un noviazo. ¿Está nervioso? ¿Cómo lo podés definir? Lo defino como un novia. Un noviazo en serio. A ver, a ver, ¿hay amiguitos? No, no, no. No, 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 no. ¿No estamos lejos? ¿Estamos cerca? Estamos cerca. No, que no, 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 no. La verdad que por primera vez desde hace mucho tiempo que nos estaba tan enamorada. ¡A ver, ahora! ¡Un saludo! Y al final... Y que no lo niegue, además. ¡Qué bueno! No, buena imagen. Seguro. Che, hablando de imágenes, por decir, veíamos imágenes que son realmente muy tiernas, muy románticas, ¿no, Gina? Una de dos casi te diría enamorados, ¿no? Un tortolito. Exactamente. Pero nosotros tenemos otras imágenes que son un poquito más subidas de ton, un poquito más fuerte. Queremos compartirlas con vos. ¿Puede ser? Mirá qué cara puso. ¡Uuuh! A ver, Carleta, Montemanda. A mí, ¿eh? ¿En la casa? ¡Ah, no! Eso es acá. Eso es lo que le quería contar esta mañana. Eso es lo que le quería contar, mirá. Sí, tocó el timbre y... ¿Tocó el timbre? Para que le preste el teléfono, se le quedó el coche acá en la puerta. Dice que había bajado el topista. ¡Oh! Ah, sí. Y te está besando así. Te está besando así. Agradeciéndome. Y ahora te vas por ahí con él, Roberto. Con ella, Roberto. ¿Qué es esto? Ah, mirá, mirá. Ese no soy yo. Pero... Trabajando todo el día en la peluquería. Como una burra. Y vos acá con la mina. Debojaste a ti en cama. Pero... Pero... Pero fíjate. Pero por favor, mirá. Ves ese que está ahí. ¡Sí, eso no! ¡No soy yo, ni un hijo! ¡Pero no soy yo, tarado! Mirá. Pero fíjate. ¡Pero no soy yo! ¡Mí! ¡Aquídate a mí! ¡Pero no soy yo! ¡Pero no soy ropa! Pero fíjate, mirá, mirá. Mirá la cabeza. ¿Cómo puede ser que... Pero... Pero te digo que no soy yo. No, no, no. Esto no me puede pasar a mí. Pero no, no. Pero por favor. ¡Sos ropa, Alberto! ¡Pero te digo que no! ¡Sos ropa! Pero terminála, porque no soy yo ese. Fíjate que no soy yo ese que está ahí. ¡Sos un pajeta! ¡Sos un pajeta! ¡No, no, no! Pero vos te pareces lo que me venís, ¿sabés? ¡Pero terminála que no soy yo! ¡Pero no, no! ¡Te digo que no! ¡Pero mirá si yo! ¡Sos ropa, Roberto! ¡Pero no soy yo! Fíjate que no soy yo. ¡Soy un idiota! ¡Cómo puede ser! ¡Pero te digo que no soy yo! ¡Pero te digo que no soy yo! Fíjate que vas a ver, vas a ver que van a ser, que no soy yo. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Sos un pajeta! ¡Pero! ¡Pero tú se hable de mierda! ¡Pero si yo le di el teléfono a mí! ¡No, no! ¡Le di el teléfono a mí! ¡Pero que no soy yo! ¡No soy yo! ¡Te digo que no soy yo! ¡Pero que sí! ¿Vos lo conocés? No, perdón. Sí, obvio. ¿Cómo no lo va a conocer a mi bordo? ¿Sí? ¿Está seguro? ¿Está segura? ¿Tienes hijos, él? ¡No! ¿Hijo? ¿No tienes hijos, Roberto? Es una casualidad. ¡Yo, Roberto! ¡No lo mismo! ¡No, no soy yo! Fíjate que no soy yo. ¡Ahora te vas a ir de casa! ¡Pero qué me venís si yo no tengo la culpa! ¡Escuchame si yo no soy él! ¡No, no se ven! ¡Te digo que no soy yo! ¡Fíjate! ¡Esperá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡No lo vas a poder hacer! ¡Él está casado! ¡Él está casado! ¡Me tienen podido! ¡Para acá! ¡No lo vas a ver que no soy yo! ¡Para acá! ¡No, no! ¿Quién es el toro? ¿Y cómo se llama? ¿Roberto? ¡Roberto Julio Viola! ¡Sí! ¡Sí, Roberto! ¡Hace 31 años está casado! ¡Sí, sí, sí! ¡Me parece que hubo un culo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, no! ¡No, te digo que no! ¿Qué le sirve? ¡Te digo que no! ¡Roberto Julio Viola! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué dijo Julio Viola? ¿Qué dijo Julio Viola? ¿Con los sentimientos de su mujer después de 31 años? ¿A vos te parece lo que le estás haciendo a tu mujer? ¿A vos te parece que podés humillarla así? ¿A vos te parece que podés entristecer a esta mujer chica? ¿A vos te parece, Roberto Viola, que esto es una joda para bien machista? ¡Muy bueno! 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 ¡Muy bueno!